Me faltan unos meses para cumplir mis pibes. Puedes tocar, pero no veré. Bueno, hay un premio, si adivinas quién es. ¿Es Gabriel? ¿Mi hermano? Es una mujer. No me digas que salió antes, antes de lo que habíamos pensado, Gloria. No es cierto, no puede ser tú. Le dijiste que siempre salió en la puerta desde tu casa, Paloma. Claro. Y pues yo no te extrañaba tanto, Paloma. Rosa, qué gusto me da, estoy tan contenta. Yo te quedé un poco.